Soy Julia Pelletier, trabajo aquí en Olala Bordeaux. La empresa se dedica primero a vender vinos, una pequeña selección de vinos de la región de Bordeaux y también de otras partes de Francia. Y la actividad principal también es proponer tours a los visitantes que vienen a Bordeaux de cada país, tours en los viniedos, visitas de Bordeaux también, en las diferentes regiones que están afuera de Bordeaux y hacemos visitas privadas o no, como tours públicos y pueden ser en diferentes idiomas, inglés, español y francés. Están cerca de los ríos, aquí en Bordeaux, es la Garona, que es el río de Bordeaux. La Garona que empieza en el Pídanito en España, en los Pirenios, pero lado español. Y al norte encontrar la Dordogne, que está en el centro de Francia. Y los dos se juntan y es el espacio de la Dordogne, de Arrhena y de Gerrardas, que son pequeñas rocas. Sí, sí. Bueno, esta regia se llama, entonces, que significa Gerrardas, que se va del suelo. Y aquí lo mismo, igual al norte, que es el Médoc, es donde vamos esta tarde. Y a propósito de este tipo de suelo, es mejor que andar en el caverno suelo. Me llamo Matilde da Silva, yo soy guía en el chateau au Breton-la-Rigaudière y también estudiante. ¿Qué vinos se están preparando ahora? Ahora tenemos que preparar un tipo de vino que es un poquito raro de ver en un chateau, que es un vino casher para las personas judías, los judíos. ¿Judíos? ¿Judíos, sí? Sí, y ahora es el momento de la última etapa de la fermentación. Aquí somos en la sala de barricas para el envejecimiento del vino, de los tintos del chateau que vamos a producir en el chateau au Breton-la-Rigaudière. Todos los sedimentos en rotación, suspensión, y aquí vamos a hacerlo con el tostado, el torrado de la madera, que es media. Media, media plus, algo poético que es el cielo al chateau, puede ser, bueno, ser el jardín o el chateau, etc. El vino, es un vino muy interesante, porque primero, es del año 2014, es un vino que podemos beber ahora, y también es un vino con un característico muy interesante, diferentes tipos de aromas, y es un vino que podemos beber primero antes de cenar, y es interesante porque es una mezcla no común, es decir, cabane sauvignon y también merro, es decir, que vamos a tener muchos aromas de frutas, y también es un vino rondo, con estructura muy interesante, y un vino ahora que tenemos que comprar.